O nos unimos como equipo, o nos derrumbamos, paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Estamos en el infierno, caballeros, créanme, y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos, o pelear para volver a la luz y salir del infierno, un paso a la vez. La alegría y el carnaval en la hinchada cruzada. Quieren el título, quieren la estrella, la estrella, sí, la quieren convencer, digo, que el cielo no está arriba, sino que la vitrina cruzada. Son como una raza especial los de católica, son como una raza extraña, diría alguien. Han estado llenas de burlas de sus adversarios directos que volan ahora, si volan ahora otra vez, de demostrar que de copas también saben. En el cielo aparecerá una estrella, una estrella que va a brillar y será testigo, por supuesto, y sabrá que 22 elementos han puesto a todo el alma para conquistarle en este partido. Y aparece Bottinelli, Bottinelli para convencer a esa estrella, que el cielo no está allá arriba, sino que en la vitrina, en la vitrina. El luchatiro, golazo, gol. El luchatiro, golazo, gol. El luchatiro, golazo, gol. El luchatiro, gol. Católica está viva, Católica está viva, señoras y señores Católica está viva, 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 Católica está viva Gracias.